¡Suscríbete! Yo sí que lo tenemos Pero ya matamos en el último episodio En el episodio número 2 De hecho que no sería realmente tan impresionante O más bien sería Pues no, como que hubiera necesitado mucha racha Pero ya matamos al primer enemigo Que no era lo que quería Pero bueno Tenemos pinches de juego Así que vamos a poder jugar con esto Que aparte se dan cuenta de la ironía del asunto Aquí exactamente no tenemos otro botón Que las palanquitas Y realmente no es un juego ¡Ah, qué imbécil! Ahí está Esto hay que hacerlo rápido Pero realmente no es complicado Solamente hay que llevar las bolitas A la parte de arriba Así Y la última No me acuerdo si se podía desde aquí O era más fácil por el otro lado No, de hecho sí es más fácil Toda la derecha primero Toda la derecha Y luego aquí a la izquierda Y todo se vuelve mucho más sencillo Ok, señores Señores, señores, señores Venga Y mi ticket Ticket gratis Ok, bueno Este es uno de los únicos Objetos clave Que solo los encontramos aquí Entonces ahora Lo que hay que hacer ya Es ir Al este ¿Cómo se llama? Teleférico Vamos a meternos por aquí ¿O es por acá? Es por acá Ok Eh Ya se me está cansando un poco la voz Llevo los primeros tres capítulos grabados Entonces ya saben que me empiezo a cansar Y vamos a usar esta llave oxidada Y abierto Bien, esta puerta no la habían visto Porque nos fuimos directamente a entrar al otro lado Aquí hay que correr Porque vienen las señoras estas Y nos van a estar molestando Si no, huimos de ellas rápidamente ¿Verdad, señoritas? Ya de hecho ahí vienen Las muy perras Las muy perras asquerosas Y... Pero no importa Porque nosotros vamos a entrar rápidamente Y nos vamos a refugiar En esto que es el... ¿Cómo dice que se llamaba? Fer... No, ferrocarril No, el... Trambiá tampoco Se me fue el nombre Se me fue el nombre ¡El teleférico! Ok Así que ahora vamos a Poner el boleto por acá Si era por acá Ah, pero creo que primero Tengo que prender la luz ¿Verdad? Ay, qué tonto Qué tonto Qué tonto Es por acá Prendemos Prende Morphe Ya, toma Y el teleférico Debería ya moverse Para que nosotros Ya podríamos tener Todo el derecho De usar El ticket Ahí está Bien Y ya estamos Teniendo nuestro derecho De ir a este lado Oh, podría sorprenderte Mi querido Morphe Pendleton Que nunca ha visto Until Dawn También se metía en un teleférico Y valía madres Todo después de eso Y descubriría Estaba padre Una escena medio Frequeante aquí Para romper el Pues nos retira De tranquilidad Que empezamos a sentir ¿Verdad? De ir a una nueva fase ¿Verdad? 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 Bueno, ya llegamos aquí Miren, me gustaría comentar Que hoy, el día que estoy grabando Estos episodios Me gustaría Llegar hasta Hasta la ciudad No sé si me dé tiempo En lo que serían siendo Unos 40 Unos 50 minutos No sé si me dé tiempo, es una hora En teoría sí que podría darme tiempo Pero bueno, hay que entrar Por aquí Me ponen de unos nervios Estas madres prendidas Apágate No se va a apagar, de hecho, ya me acordé que pedo con esto Apágate ¡Apágate! Bien Me gusta la voz del güey que habla ahí Este Un sartén Vamos a agarrarnos estos sartenazos Esto me gusta mucho Es un estilo Death Rising Ya ni me acuerdo del Death Rising Cómo me Cómo me ha frustrado ahora que estoy jugando Death Rising El 1 Yo creo que ahora que tenga tiempo Igual en las vacaciones Sí le voy a dar un poquito más De Le voy a echar un poquito más de ganas Pero cómo me ha frustrado El puto Death Rising En esta parte del juego Cómo me he trabado En realidad no es difícil Solamente hay que Agarrar las piezas Que necesitamos Pero también me gustaría agarrar Según yo aquí hay un Este Un ¡Ah! No me acuerdo Pero bueno El caso es que hay que tirar esto ¡Tómala! Fíjense que esto sí se me hizo que Lo bajaron mucho Porque en Homecoming Me gustaba mucho la animación De cómo Destruía las Las Este Puertas tapiadas Y aquí se ve muy X En comparación la verdad Pero bueno Supongo que no todo puede ser tan hermoso Y aquí hay un güey Ah no Creí que aquí había un güey Electrocutado Keyrock Keyrock Ay güey ¿Qué fue eso? Cómo me pone de nervios este lugar ¿Eh? Porque aparte se oyen ruidos ¿No? Se oyen como golpes Aquí según yo hay un Se traba Ah no Es solamente que no puedo correr En esta parte Hasta que cruce la puerta Después De usar la llave Muy bien La llave ha sido utilizada Y ya puedo salir de este lugar A ver Aquí es que debería encontrar Un Este Un Un encendedor Es lo que ahorita estoy buscando El maldito encendedor Porque no lo tengo Y lo voy a necesitar Pero bueno Vamos a continuar ¿Aquí hay una cinemática o no? ¿Aquí hay una cinemática o no? ¿Aquí hay una cinemática o no? ¿Aquí no te supone que si no lo miras Pero este lugar Estaba lleno de todo tipo de visitantes Más y papás Y pequeños Y... Sí, fue un lugar muy agradable Estoy desculpado Estoy desculpado ¿Estás? Nuestro es JP Y ese es el piso de la llave 490 metros Descubre hacia la llave La llave de la llave La llave de limestone Eso es demasiado El piso de la llave de la llave Es pero... Bien Ay... Una de las cosas En uh... Algo de la llave Algo... Algo de la llave Algo de la llave Algo de la llave ¡Muy bien! ¿Qué bien es eso? Disculpe. No tenemos demasiados visitantes estos días. Bien. Bueno, ¿qué ha visto? Si te has ido a la cámara, hay un tren. Puede llevarlo a la ciudad. Bueno, te digo. Todos los niños, ellos... ...pues amaban ese pequeño tren. ¿Cómo te vas a enseñar? Disculpe. En algún lugar, tengo que estar. Gracias por el tip. Bueno, desde aquí nos vamos dando cuenta que la gente que anda por aquí está bien tocadiscos. Eh... Sí, según yo sí se puede. Según yo, aquí podemos usar esto tipo un tildón. Y ver una especie de escena secreta que está un poquito... ¡Ah! Pues a ver ustedes qué opinan. Vamos a ver. En teoría lo que hay que hacer nada más es poner la mira acá. Y cuando la acerque, sí es aquí, ¿no? O no es aquí, tengo que estar solo. Que me late que tengo que estar solo. Algo me dice que la bronca es que tengo que estar solo. No, no funcionó. Lo bueno es que me dejan el dinero. Eh... Ok, tenemos que irnos por este lado. Y no me acuerdo si ya agarramos desde ahorita una especie de elevador. ¿O nos estamos regresando al teleférico? No, nos regresamos al punto teleférico. ¡Qué idiota! No, hay que dar la vuelta ahorita como que no a la derecha. Y ahora sí, vamos a continuar con el recorrido. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? Hoy me dio un puto susto, eh. Bueno, este... Ya veré en el video qué fue, eh. Aquí vamos a agarrar el elevador. Yo me acuerdo de este elevador, eh. Y no me acuerdo si ya ahora sí voy a poder ver en el telescopio... Es que tiene un nombre, pero... Lo que quería enseñarles. O no era aquí. Era más... Es que era por aquí. ¿Vieron eso, verdad? Es que el pedo es que por entonces ya no voy a tener que... ¿Qué pedo? ¿Sí me alcanzó? No creí que me fuera a alcanzar la muy desgraciada. Voy a tratar de agarrar esto en el lugar este. Sin que... A ver si puedo. A ver, no me van a atacar según yo. Pero podría equivocarme. Miren, aquí es donde se ve. Les dije que se veía. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Eso. Aparte está lloviendo cuando el teriférico. ¿Por qué está lloviendo? ¡Maldición! Te avientas, ¿no? ¿No te avientas? Según yo te avientas. No, desaparece de hecho. Bueno, vamos a irnos corriendo. ¡Ay, cabrón! ¡No vayas a gritar, perra! ¡No vayas a gritar! ¡No vayas a gritar! No, no nos alcanzó a gritar. De hecho, creo que en este juego no esquivas. Solo esquivas en el homecoming, eh. ¡Ay, cabrón! Muy bien, güey. Tú, tranquilo. Tú camina. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Aquí sí tenemos que meter combinación de botones, ¿no? Según yo es doble L. R2. Sí, es doble R2. Mantener pulsado L2. Nada más tenemos que irlos alternando. Y Morphe, solito, va a subir. Aunque me pone un poco tenso. Porque de repente se tarda mucho en lo que aprieta el botón. Y siento que el pendejo se va a caer. Y luego dicen que el pendejo es uno. Pero no, 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 no. Yo estoy apretando los fucking botones. Venga, Morphe. Bien. Y dejamos a las perras. Esas ahí atrás. Que de hecho, ya no las veo, eh. Ahorita me voy a dar la vuelta. Ver si de pura casualidad están por ahí. Tienen que estar, ¿no? No, de hecho no bajaron. Pero vamos a continuar con esto. Y tengo que ir por allá, ¿no? Por acá no se puede. Que es donde tengo que ir. Entonces tengo que ir por las cavernas. Porque es el lugar más tétrico y pues es un Silent Hill. Entonces teníamos que ir por las cavernas. Lo que no he encontrado es el puto, este... El puto encendedor. Ah, mira que perfecto. Ya me dieron esto. Es que de hecho no hay otra manera de cruzar esta parte. Es que el encendedor aquí me hubiera sido muy útil. Porque no se ve bien. Pero bueno. Vamos a seguir. Es que el encendedor sí lo necesito, ¿no? ¿O no lo necesito? Puede ser que sí. Aquí encontramos también un cadáver. Nada más para que lo vean. Era por acá. Aquí está este güey. Que de hecho encuentras a muchos reos y muchos son Morphe. Pero bueno, eso es aparte. Ok. Según yo se veía menos. Pero es que le subí bastante el brillo. También yo creo que por eso no me está dando problemas para ver. A ver. Aquí el pozole es muy sencillo en realidad. Necesito esta caja. Ponerla aquí. No, suéltala. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Y ya que está aquí, empezar a mover esta madre. Alimentación. Ascensor. ¿Cómo se hace esto? Según yo, esto lo tengo que mover primero, ¿no? Sí, pero primero tengo que mover esta para acá. Ya me confundí, ¿eh? Creo que ya la cagué. Creo que sí la regué, ¿verdad? Porque el chiste es que le dé... No, ¿eh? Súbelo entonces y me da el ascensor. No. Es que el chiste es que me dé a la rueda. A ver, voy a intentarlo con esta rueda. Pero según yo no es así. Es que sí me da las bombas. Y no, necesito que me dé... Ya, ya me acordé. Entonces acá, pero... Ándale. Así, así es. Entonces ya agarro mi arma que dejé, por cierto. Ahora sí. Y como de... Ay, güey, ¿a dónde me vi? Ay, cabrón, esa parte no me acordaba. No me acordaba que estuviera este pedazo ahí, ¿eh? Bueno, no importa. De hecho, el chiste era que esta caja se quedara aquí para que nos dejara abierta la puerta y el ascensor. Y ya funcionara. Entonces ya con eso podemos utilizar este ascensor. ¡Venga, Morphie! ¡Abajo, mi querido caballero! ¡Lleva, Morphie! ¡Qué inteligente eres! ¡Lleva, Morphie! Bueno, ya estamos aquí abajo y... Nos sale otro screamer, ¿no? Según yo, aquí nos va a salir un screamer. ¡Quítate! ¡Quítate, perra! ¡Toma la perra! ¡Tómala! Muy bien, ya la tiramos, ya la tiramos, ya la tiramos. Según yo, no la matamos, ¿eh? ¡Córrele, güey! ¡Córrele, corre, corre, corre! ¡No quiero que esa madre nos vuelva a molestar! ¿Puedo regresarlo o no? No, no puedo regresarlo. Bueno, vámonos por acá, huyendo, antes de que nos siga molestando. Y aquí es otra parte que da mal rollo, ¿eh? A ver si escuchan. ¿Escucharon, verdad? Y lees esto y habla de unos niños que murieron en un accidente a causa de un hombre llamado JP, que era el conductor del tren. Esa parte es importante que la conozcan. JP Satter mató a unos niños, ¿ok? Y aquí tenemos este cabrón, que no entiendo por qué está así. Y no quiero, de hecho, meterme ahorita para allá porque sé lo que me viene. Ok, vamos, ven acá a Weeping Bat. Ahorita van a ver lo que es un Weeping Bat. Hola, señor. Ahí está el perro. Hijo de perra, es que este güey me va a brincar encima. No lo veo, allá lo vi. No lo veo. ¡Hijo de perra! Es que este güey mete unos putazos. Y lo malo es que este güey se la pasa saltando, ¿eh? Lo que voy a intentar es desmadrarme en la puerta antes de que el cabrón llegue. Pero no creo que alcance, ¿eh? ¡Ay, perro! ¡Curre, curre, curre, curre! Bien, a huevo. Mira, sí me alcancé. Podía curarme mientras subí las escaleras, de hecho. No sé si me siga molestando. Pero de hecho no se curó completamente. Fíjate que lo que me encanta de su curación es que más que curación parece Vanish porque su ropa la limpia de una manera tan espectacular. ¡A mí no me espanta, hijones pendejadas, eh! Y ahora sí nada más vamos a subir este pequeño puentecillo. Puentecillo, este pequeño elevador. Y según yo ya tendremos que volver a salir con este JP, ¿no? Creo, pero no me acuerdo. Creo que sí vamos a llegar a la ciudad, ¿eh? Con los dos episodios que me quedan, ¿eh? O sea, como para el 5 ya estaríamos como tal en Silent Hill, que es lo que me interesa. ¿Y por qué te íbamos a llegar con JP otra vez? Otra vez estamos aquí, donde vimos al wey... Aquí es donde vimos en el mirador. ¡Saner! y cosas, gente alrededor de la ciudad, mis abogados, dijeron que era solo evidencia circunstanciales y lo que no. Eso es lo que yo continué diciendo. Sí, lo he leído todo sobre eso. Esos señores de la noticia, son malditos de mierda. Tranquilos, man. Estamos hablando aquí. Lo que sucedió fue un accidente. No quiero decirle a nadie. No maté a nadie. La muerte es una maldita maldita, y vas a la muerte por la muerte. ¿Eso es correcto, Murphy? Probablemente tu mamá te enseñó lo que es correcto y lo que es malo. Esos niños tenían padres que podrían desagradar conmigo. La biblioteca mencionó negligencia. ¡Es un accidente! Estabas completamente estancados. ¡Eres noticias! ¿Y cómo es tú, Murphy? ¿Quién sabe todos tus pequeños pequeños secretos? Nunca he oído a nadie que no merece. Nunca he oído a nadie que no merece. Nunca he oído a nadie. Nunca he oído a nadie que pueda vivir conmigo. ¿Eso se llama vivir? ¿Puedes imaginar lo que es así, Murphy? Viviendo toda tu vida dentro de la vida de alguien más? ¿Puedes? Escucha a nosotros hablar. Como si alguien ahí le da una mierda. Cuando nosotros los que decidimos si podemos vivir con lo que hemos hecho. Espera. Espera. ¿Qué significa? Espera un segundo. Nos vemos, Murphy. ¡No! Como cuánto tiempo creen que te haya tardado en caer. Digo, yo creo que estamos todavía en la despedida. Todavía no se va a haber muerto. Bueno, me gustaría también decir que, de hecho, no importa lo que escojamos. Siempre se mata. Igual, realmente, no importa realmente las decisiones que hagamos, no afectan a la historia, pero sí afectan al final. Pero hasta aquí vamos a dejarme inscribiros a la parte de la media y llevamos 21 minutos. Entonces, hasta aquí les vamos a dejar conmigo, ya les dije. Denle like, comenten y compartan lo que ustedes quieran. Les invito a suscribirse a lo que hayan hecho para apoyar a este canal. Darme un saludo y les dejo aquí abajo en redes sociales para que vayan checando las nuevas actualizaciones que están en el canal día con día. Y nos vemos en el que sigue. ¡Muchas gracias! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!